Estas personas no tienen un mundo con una orden de arreglas. Si a los fines de nosotros investigarlo, conversar con él, podemos entenderlo, pero no para arrestarlo. No, no, la investigación. Por eso él quiso presentarlo. Dice que no tiene que ver con el hecho, pero él es la que acompañaba al otro ciudadano. Yo inmediatamente me hice con la rifir para que David, con los recursos humanos, me entiendes, hiciera la entrega de él. Es decir, que él viniera y vino voluntariamente, para que así cualquier investigación, cualquier cosa. Gracias por ver el video.